Un rompehielos es un barco especial diseñado para moverse y navegar a través de mares y ríos cubiertos por el hielo. Para que un barco sea considerado rompehielos, requiere tres componentes principales, un casco especial reforzado, una forma del casco que le facilite dispersar el hielo y la potencia suficiente para abrirse paso. En el vídeo de hoy vamos a repasar al buque insignia que actualmente tiene la Armada Argentina, el buque Almirante Irizar. Si este vídeo te gusta te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un vídeo nuevo. Construido en 1977 en los astilleros de Finlandia, el 15 de diciembre del año siguiente fue entregado a la República Argentina y recibió el pabellón nacional. Desde entonces participó año tras año en las campañas antárticas de Argentina realizando el abastecimiento de las bases antárticas argentinas y de otros países en la Antártida Argentina. Siendo el buque insignia de la Fuerza Naval Antártica, es el rompehielos más grande del hemisferio sur. Durante la Guerra de Malvinas, integró la Fuerza de Tareas 40 junto a otros buques de la Armada. Participó de operaciones tácticas, transportando tropas y buzo a diferentes zonas. El 3 de junio de 1982 se dispuso a transformar en un buque hospital, tarea para la cual fue acondicionado en la base naval Puerto Belgrano, dotándolo de 160 camas de internación, salas de terapia intensiva, quirófanos y otros medios sanitarios. Posteriormente fue enviado a las Malvinas donde operó como buque hospital hasta el final del conflicto. En 2002 fue enviado a una dificultosa misión de rescate de un buque alemán, en una base rusa a una temperatura cercana a los menos 50 grados. Quedó atrapado en el invierno sin poder salir del mar congelado. El Irizar, avanzando sobre los 330 kilómetros de hielo, aprovisionó el buque con medicinas, combustibles y alimentos. En 2012, el Correo Argentino emitió una estampilla conmemorando 10 años de la operación Cruz del Sur. Lastimosamente, en 2007, se declaró un incendio que provocó la destrucción del sistema de energía, del que dependía el dispositivo de extinción principal. También ardió el hangar donde se encontraban dos helicópteros, por lo que al descontrolarse el fuego obligó al comandante del buque, el capitán de fragata Guillermo Tarapout, a ordenar la evacuación total del buque durante las primeras horas del 11 de abril. La operación se completó con éxito cuando a las 6.45 de la mañana fueron rescatados los últimos náufragos de las 32 balsas salvavidas usadas, reportándose solamente cuatro heridos leves y nadie de manera fatal. Después de una década, el buque logró zarpar del astillero en el cual fue reparado y modernizado. En esta modernización, se logró llevar a cabo la transformación del rompehielos en un navío multipropósito, científico de última generación, sin perder sus características como buque de logística y rescate antártico. Gracias a todo esto, tiene una mayor capacidad para el sector de investigación y laboratorios. Son seis veces más grandes que en su configuración original. También se amplió la capacidad de transportar pasajeros con menor necesidad de tripulación, donde pasó de 250 a más de 300 personas. Nuevo puente de mando totalmente integrado a todos los sistemas. Completa automatización, se pasó de 2000 a 5000 puntos de control, lo que permite el monitoreo y operación del buque desde un solo punto. La tecnología instalada implica un salto tecnológico de seis generaciones. Se reconstruyó la vitalidad en su totalidad. Son 203 locales, de los cuales 83 corresponden a camarotes de distintas capacidades. El buque tiene cuatro motores generadores principales de 4500 kilowatts de marca MAN. Tres motores generadores auxiliares de 640 kilowatts de marca MAN. Un motor de generador de emergencia de 340 kilowatts. Renovación de todo el cableado de media y baja tensión a popa de la cuaderno 84. Aumento del 10 por ciento de la potencia con dos motores de propulsión eléctrica de 6500 kilowatts. Cambio del sistema de propulsión eléctrica de 660 vatios de corriente continua a media tensión de 3300 vatios de corriente alterna. Nuevos acomplamientos hidráulicos para ambas líneas de eje. Dos radares de aeronavegación nuevos. El primario recorrido y reparado por Citedef y el secundario nuevo fabricado por INVAP. Instalación de un sistema de burbujeo y compresores de aire nuevos. En condiciones de varado sobre el hielo, el sistema de burbujeo hace que el buque produzca un movimiento vaivén que inicia la fractura del hielo permitiendo su liberación. El almirante Irizar tiene un desplazamiento de 14.140 toneladas a plena carga. Una eslora de 121,3 metros. Una manga de 25,2 metros. Un calado de 9,5 metros. Y una velocidad de 12,7 nudos. Al igual de la capacidad de poder llevar dos helicópteros grandes. Recientemente, este importante buque de la Armada Argentina empezó una nueva campaña a la Antártida, en la cual partieron casi 300 científicos y militares, cerca de 1.800 metros cúbicos de cargas generales y 650.000 litros de gasoil antártico a bordo, que deberá destruir entre las 13 bases que Argentina opera en el continente blanco. Por último, me gustaría hablar sobre que Argentina está diseñando junto a Finlandia un nuevo buque polar para complementar al almirante Irizar. Este proyecto busca dotar a la Armada Argentina de un buque de gran capacidad de transporte de cargas y combustibles para que pueda navegar en aguas antárticas con presencia de hielo y complementar al rompehielos almirante Irizar. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden comentar, dejar un like y suscribirse al canal que me ayudaría muchísimo. Y si quieren apoyar al canal, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo a Joaquín, que es el miembro del canal. Y sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.